Junior Béjar, sean bienvenidas y bienvenidos a su programa de ¡Aprendo en Casa! Una iniciativa del Ministerio de Educación que busca contribuir al desarrollo de las competencias del Currículo Nacional de Educación Básica. Estoy segura de que encontrarás este programa muy interesante y motivador. ¿Sospechas de que trata la situación que resolveremos? ¡Sí! Tiene que ver con una vida saludable. Muchas personas creen que tener una vida saludable es solo hacer dieta o ir al gimnasio, pero es mucho más que eso. También es necesario conocer nuestro estado de salud, cambiar nuestros hábitos alimenticios, dejar de lado el sedentarismo y promover acciones que permitan practicar una vida activa, mantener nuestro propio índice de masa corporal en un rango normal, descansar, regular nuestro estrés y entre otras cosas. La reflexión que acabas de hacer sobre una vida saludable ha generado la necesidad de plantearles a nuestros amigos y amigas algunos retos. ¿Cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? ¿Qué dieta nutritiva debemos consumir a diario de acuerdo a nuestro índice de masa corporal? ¿Qué rutina de actividades físicas debemos realizar de acuerdo a nuestro índice de masa corporal? No, no te has confundido. Este programa sí es de matemática. Aunque no lo creas, haremos uso de ella para resolver tres retos. Son cuatro retos. Cierto, mi Luis Camp. Es que el cuarto tiene que ver con el emprendimiento, por si quieres hacer un pequeño negocio de la práctica de una vida saludable. En ese caso, necesitarás conocer y comprender términos como capital, tasa de intereses, IGB, entre otros. ¿Qué podríamos hacer para conocer y comprender sobre los términos financieros que implican realizar un emprendimiento? Para poder dar solución a los cuatro retos, desarrollaremos ocho actividades. 1. Determinaremos el índice de masa corporal IMC haciendo uso de los números decimales. 2. Analizaremos las condiciones de personas con diferente IMC y propondremos dietas saludables. 3. Analizaremos las condiciones de personas con diferente IMC y propondremos actividades físicas para practicar una vida saludable. 4. Determinaremos el interés compuesto a partir de un crédito para generar un negocio que promueva la práctica de actividades físicas. Estas primeras cuatro actividades las realizaremos en esta semana. Y estas siguientes cuatro actividades las desarrollaremos en la próxima semana. 5. Determinaremos el interés compuesto a partir del ahorro en una entidad financiera con la finalidad de emprender un negocio relacionado con actividades deportivas. 6. Reconoceremos el significado del IGB y del ITF y su importancia en la vida cotidiana. 7. Reconoceremos el significado del impuesto a la renta en situaciones cotidianas. 8. Retroalimentaremos nuestro aprendizaje sobre el IMC, los números racionales, el interés compuesto y organizaremos nuestros productos en la cartilla digital. Tranquilas chicas y chicos, como son muchas cosas y queremos que entiendan todo muy bien, estas ocho actividades las desarrollaremos durante dos semanas. Hoy realizaremos la primera actividad. Y para hacerlo, hemos invitado a la profesora Daisy Nina. ¡Hola, profesora! ¡Buenos días, profesora! ¡Bienvenida! ¡Buenos días, Miluske Jr. y buenos días, estimadas y estimados estudiantes que nos acompañan desde la seguridad de sus casas! Hoy tenemos un reto. Resolver la pregunta. ¿Cómo podríamos saber si nuestro índice de masa corporal y el de nuestros familiares están dentro del rango normal? Excelente reto. Para cumplirlo, determinaremos el índice de masa corporal, también conocido como IMC, y lo interpretaremos haciendo uso de las propiedades y características de los números decimales. ¿Habían escuchado hablar del índice de masa corporal antes? No, yo nunca. Creo que yo tampoco. Bueno, el IMC es una poderosísima herramienta para determinar el sobrepeso y la obesidad. Les explico. Una persona con un IMC igual o superior a 30 es considerada obesa, y con un IMC igual o superior a 25 es considerada con sobrepeso. Ambos son factores de riesgo para numerosas enfermedades crónicas, entre las que se incluyen la diabetes, las enfermedades cardiovasculares y el cáncer. Ya me dio curiosidad de saber mi IMC. ¿A ti también? Pues ¿qué esperamos? ¡Empecemos! El índice de masa corporal, IMC, es un indicador simple de la relación entre la masa corporal y la estatura. Como ya les dije, se utiliza frecuentemente para identificar el sobrepeso y la obesidad en las personas. Se calcula dividiendo la masa corporal de una persona entre el cuadrado de su estatura. La masa debe estar expresada en kilogramos y la estatura en metros. Entonces, el valor del IMC estará expresado en kilogramos por metros cuadrados. Profesora, ¿y cuál es el IMC ideal? Veamos la siguiente tabla. Acá pueden observar seis niveles asociados a los valores del IMC. Sí. Miluska, ¿podrías decirnos cuándo se considera que una persona está en el nivel normal? Sí, claro. Cuando su IMC está entre 18,5 y 24,9. Profe, ¿así se leía los decimales? Ya no recuerdo. Profesora, estaba calculando mi IMC, pero me sale un número con 10 cifras decimales. Es natural que necesitemos recordar y aclarar algunos aspectos relacionados a los números decimales. ¿Qué les parece si hacemos un pequeño repaso? Sí, por favor. Aunque si no es tan pequeño, mejor. Comencemos por el principio. ¿Qué son los números decimales? Pues son aquellos que pueden escribirse en forma de fracciones decimales. Por ejemplo, la expresión decimal dos décimos se representa mediante la fracción dos décimos. La expresión decimal cuatro décimos se representa mediante la fracción dos quintos. La expresión tres enteros cuatrocientos veinticinco milésimos se representa mediante la fracción tres mil cuatrocientos veinticinco milésimos. Tengo una duda. ¿A qué se refiere con fracción decimal? Entiendo lo que es una fracción, pero cuando dice fracción decimal me pierdo. Las fracciones decimales son aquellas que tienen un numerador entero y un denominador que es una potencia de diez, como sería diez, cien, mil, diez mil, etc. Por ejemplo, cuatro décimos y un milésimo son fracciones decimales, porque sus denominadores son diez y mil respectivamente. Denominador que sea potencia de diez. Entendido. Pero ojo, que hay fracciones como un medio que no tienen como denominador una potencia de diez, pero se puede expresar mediante su fracción equivalente cinco décimos, por ejemplo. Claro, claro, porque si multiplico por cinco el numerador y al denominador de la fracción un medio, obtengo cinco décimos que es su equivalente. Ya entendí. Muchas gracias, Junior, por tu aporte. Sigamos. El sistema de numeración decimal tienen dos características. La primera nos dice que es decimal porque diez unidades de un orden forman una unidad del orden siguiente. Por ejemplo, diez centésimos forman un décimo, diez décimos forman una unidad y diez unidades forman una decena. La segunda característica señala que es posicional, porque el valor de cada cifra depende de su posición en el número. Por ejemplo, en el número dos enteros, ochenta y ocho centésimos, el valor de la primera cifra, ocho, es ocho décimos. Y el valor de la segunda cifra, ocho, es ocho centésimos. Ambas cifras son el ocho, pero sus valores según la posición que ocupa son diferentes. La representación decimal de las fracciones constan de dos partes. Una parte entera y una parte decimal separadas por una coma. Eso sí lo sabemos, profe. Lo imaginaba, pero igual lo tenía que decir. Ahora veamos algunos ejemplos de cómo se leen los números decimales. La primera expresión es dos enteros, treinta y cinco centésimos. ¿Se animan a leer las siguientes? Sí, la segunda sería trescientos cincuenta y ocho milésimos. La tercera, veintitrés enteros, ocho décimos. Eso es, y la última. Cinco diez milésimos. Bien. Hablemos ahora de los números decimales finitos, también llamados decimales exactos. Son representaciones de fracciones decimales. Por ejemplo, a la fracción tres décimos le corresponde la escritura de un decimal finito o exacto que tiene una cifra decimal, el tres. Y a la fracción un milésimo le corresponde un decimal finito o exacto que tiene tres decimales. Pero también hay fracciones como un tercio o dos novenos que no se pueden representar con una escritura decimal finito, sino con expresiones decimales infinitos. Así es. Ese tipo de fracciones dan lugar a las expresiones decimales periódicos puros o mixtos. Por ejemplo, la fracción un tercio se representa mediante una expresión decimal periódico puro. La fracción veintidós novenos también se representa mediante una expresión decimal periódico puro. Y la fracción veinticinco noventavos se representa mediante una expresión decimal periódico mixto. ¿Y cuál es la diferencia, profesora, entre periódico puro y periódico mixto? Los números decimales periódicos son aquellos con un número infinito de cifras que se repiten periódicamente. Las cifras que se repiten componen el periodo, que puede constar de una o más cifras. Para escribirlos colocamos un arco encima del periodo. Si el periodo comienza inmediatamente detrás de la coma decimal, el número se llama periódico puro. Y si tiene más cifras entre la coma y el periodo, se llama periódico mixto. ¡Ah! Ahora sí, ya me acordé, profesora. Profe, ¿y qué pasa con los números que se escriben con decimales y que tienen infinitas cifras sin un patrón que se repita? Ese tipo de números corresponde a los números irracionales. Por ejemplo, la raíz cuadrada de 2 puede expresarse con escritura numérica que lleva coma. La cantidad de cifras decimales que tiene es infinito y no periódico, y el número no corresponde a ninguna fracción. Es la representación de un número irracional, así como los otros ejemplos. ¿Eso quiere decir que no son números decimales? Así es, porque no pueden expresarse con una fracción con denominador potencia de 10. Además, tampoco puede representarse con una fracción ordinaria. Yo juraba que si el número tenía una coma, era un decimal. Es un error muy común confundir el número decimal con la escritura decimal. Que un número se escriba con cifras decimales no quiere decir que sea un número decimal, como es el caso de la raíz cuadrada. Tiene escritura decimal, pero no es un número decimal. Lo bueno es que ya quedó aclarado. Bueno, ¿recuerdan cómo determinar si un número decimal es mayor, menor o igual que otro? Profesora, eso es fácil. Se compara de izquierda a derecha cada una de las cifras que los componen. Aquel número que tenga la mayor cifra en el mismo valor posicional será el mayor. Exacto. Les voy a dar algunos ejemplos. En el primer ejemplo, 48 centésimos es mayor que 31 centésimos. En el segundo ejemplo, las cifras que se ubican en las unidades décimos y centésimos son iguales para ambos números. Al comparar las cifras de los milésimos, se determina que el número 5 enteros 345 milésimos es el mayor. En el tercer ejemplo, el número 2 enteros 481 milésimos es mayor que 2 enteros 48 centésimos. Y en el último ejemplo, los dos números tienen el mismo valor. Creo que con esto hemos terminado el repaso de los números decimales. No, profesora. Aún no me ha dicho cómo disminuir la cantidad de cifras decimales de mi IMC. Tienes razón. Qué bueno que me has hecho acordar. Para aproximar un número decimal, se puede utilizar la técnica del redondeo. Consiste en identificar la cifra redondear y la cifra posterior a ella que está a su derecha. Si la cifra posterior es mayor o igual a 5, se aumenta a 1 la cifra redondear. Si la cifra posterior es menor que 5, la cifra redondear mantiene su valor. Veamos dos ejemplos para poder entenderlo. Déjeme intentarlo. A ver, acá debo redondear al décimo el número 84 enteros, 5,732, diez milésimos. Identifico la cifra a redondear. En este caso es el 5 y la cifra posterior a ella, el 7. Como la cifra posterior es mayor que 5, entonces la cifra a redondear se incrementa en 1. Ahora sería 6. Por lo tanto, el número redondeado es 84 enteros, seis décimos. Ahora es mi turno. Primero identifico la cifra a redondear, el 6, porque es el que ocupa el lugar de los centésimos. Y luego, identifico la cifra posterior a ella, el 4. Como el 4 es menor que 5, entonces la cifra a redondear mantiene su valor. Sigue siendo 6. Por lo tanto, el número decimal redondeado es 2 enteros, 86 centésimos. Veo que les quedó claro cómo realizar la aproximación de los decimales. ¿Aproximación de los decimales? Así se le llama a la acción de disminuir la cantidad de cifras decimales, lo que da lugar a un valor menos exacto, pero que facilita el operar matemáticamente. Bien, mi IMC es normal. Felicitaciones. ¿Nos puedes contar cómo hiciste el cálculo? Sí, claro, profesora. Yo peso 64 kilogramos y mido 1 metro 70 centímetros. Reemplazo los datos en la fórmula del IMC. Luego, divido mi peso entre el cuadrado de mi talla. Obtengo este número con varias cifras decimales. Lo redondeo al décimo y me sale como resultado que mi IMC es 22 enteros 1 décimo. Esto significa que mi peso se encuentra en el nivel normal. Muy bien, ¿qué les parece si practicamos un poco más? Para eso voy a necesitar algunas voluntarias y voluntarios. Están llegando varios mensajes. Recuerden que necesitamos el valor de su masa corporal, que cotidianamente conocemos como peso, además de la estatura. Elegiré algunos y los organizaré en una tabla para que nos sirva como ejemplo. ¡Listo! Ya tengo la tabla. Tenemos los datos de Ernesto, Ethel y Javier. Miluska, tú calcularás el IMC de Ernesto y tú, Junior, el de Ethel. Yo me encargo del IMC de Javier. Ustedes que están en su casa también intenten calcular el IMC de los tres. ¡Empecemos! ¡Listo! ¡Terminé! ¡Qué rápida! Por favor, compártenos tu solución. A ver, según los datos de Ernesto, su masa corporal es 48 kilogramos y su estatura 1 metro 60 centímetros. Reemplazo los datos en la fórmula del IMC. Luego, divido la masa corporal de Ernesto entre el cuadrado de su estatura y obtengo 18 enteros 75 centésimos. Este decimal lo aproximo o redondeo el décimo y tengo como resultado final 18 enteros 8 décimos. Comparo el IMC de Ernesto con los valores establecidos para cada nivel y veo que se ubica en el nivel normal porque 18 enteros 8 décimos es mayor que 18 enteros 5 décimos y menor que 24 enteros 9 décimos. ¡Buena, Ernesto! Muy bien, mi luzca, ahora es mi turno. Etel tiene una masa corporal de 74 kilogramos y mide 1 metro 68 centímetros. Reemplacé los datos en la fórmula del IMC. Luego, dividí su masa entre el cuadrado de su estatura. Me salió este número con un montón de cifras decimales. Al redondearlo, me sale que su IMC es 26 enteros 2 décimos. Al revisar la tabla, veo que Etel se ubica en el nivel sobrepeso porque 26 enteros 2 décimos es mayor que 25 pero menor que 29 enteros 9 décimos. Finalmente, sabremos cómo está el estado de salud de Javier. Reemplazo sus datos en la fórmula del IMC. Después, divido el valor de la masa corporal de Javier entre el cuadrado de su estatura, obteniendo 31 enteros e ilimitada cantidad de decimales. Este número decimal lo redondeo al décimo y obtengo como resultado 31 enteros 8 décimos. Lo que indica que su peso se encuentra en el nivel obesidad de clase 1. Creo que podemos sugerirles que se alimenten saludablemente y realicen ejercicios físicos. Además, podrían visitar a un nutricionista o médico para tener una opinión especializada. Así es. Si bien es cierto que el IMC nos ayuda a saber el nivel en que nos encontramos, siempre debemos de buscar consulta médica o de un especialista en salud y nutrición, ya que cada persona requiere una evaluación especializada. No debemos automedicarnos ni iniciar dietas sin consultar a un especialista. Profesora, tenemos algunas preguntas. ¿Está lista para contestarlas? Por supuesto. La primera pregunta es de nuestra amiga Ruth. Ella es de la provincia de Huancazancos, de la región Ayacucho. Ella pregunta. ¿Es correcto escribir la expresión decimal cinco décimos igual a quinientos milésimos? ¿Por qué? Interesante pregunta. En general, los números pueden representarse de distintas maneras sin que su valor cambie. Por ejemplo, el número ocho puede representarse como dieciséis medios, diez menos dos, dos más seis, ochenta décimos, entre otras opciones. Esto también es válido para los números decimales. Así, un mismo número decimal puede representarse de distintas maneras. Por ejemplo, la fracción decimal cinco décimos se puede representar con otras fracciones decimales como cincuenta centésimos, quinientos milésimos, etc. Y la expresión decimal cinco décimos también se puede representar con otras expresiones decimales como cincuenta centésimos, quinientos milésimos y más. Su valor numérico se mantiene. Entonces, a manera de conclusión diremos que en un número decimal, después de la última cifra significativa a la derecha de la coma decimal, pueden agregarse ceros sin que el decimal cambie de valor. Esta propiedad ayuda mucho al sumar o restar decimales, ya que pueden completarse con ceros la parte decimal, alinear la coma y resolver la operación. Sí, es de gran utilidad. Adrián Mayuri, desde El Callao, nos ha enviado un video con su pregunta. Buenas tardes, profesora. Hola, Melusca Junior. Yo quisiera saber si leer los decimales como Melusca lo hizo al inicio del programa es correcto también. Ella dijo dieciocho coma cinco y veinticuatro coma nueve. Gracias. Qué bueno que lo preguntas, porque yo también tengo esa duda. El expresar dieciocho coma cinco o dieciocho enteros cinco décimos, ambas son válidas. Sin embargo, su pertinencia y adecuación dependerá de la situación donde se esté usando el número decimal. Por ejemplo, la segunda forma es conveniente para expresar unidades y subunidades de medida. Cuando nos piden el tiempo, decimos que ha transcurrido cinco horas veinte minutos y no cinco coma veinte horas. O cuando nos piden nuestra talla, decimos que medimos un metro setenta centímetros. Eso es todo, profesora. Ya no hay más preguntas. Yo tengo una. ¿Qué les pareció el programa de hoy? ¿Les resultó provechoso? Sí, profesora, muy provechoso. Recordé cómo se representan los números decimales, cuál es su relación con las fracciones decimales, cómo se comparan y ordenan, qué hacer para reducir la cantidad de cifras decimales, entre un montón de cosas que, la verdad, no me acordaba mucho. Y yo aprendí que no todas las expresiones numéricas que tienen una coma decimal son un número decimal. Esa fue primera noticia para mí. Gracias, profesora. A ustedes por la oportunidad. Les mando un fuerte abrazo a sus casas. Nos vemos. Chao, profesora. Gracias. Muchas gracias, profesora. Hasta el próximo programa. Creo que necesitamos un reto para sentar lo que hemos aprendido. ¿No les parece? El reto de hoy es... Uno. Elige cinco miembros de tu familia de diferentes edades, de preferencia a personas adultas. Dos. Completa la tabla con la información requerida. Calcula el IMC y determina el nivel de cada uno de ellos. Explica el procedimiento que realizaste para calcular el IMC.